Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si no sois, si vuestra justicia no superara la de los fariseos no entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino No sea que te entregue el juez Y el juez haga algo así Y te metan en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto Estamos de camino hermanos Estamos de camino hacia el cielo Pero ahora no vamos solos Vamos juntos Vamos en una caravana Vamos en una caravana con hermanos Vamos en una caravana donde está nuestra familia Están nuestros vecinos Nuestro prójimo Y no se puede ir hacia el cielo Si alguien tiene algo en contra de nosotros No es una ley Es algo más La ley explica, exprime, ilumina lo más profundo ¿Y qué es lo más profundo? Que si un hermano tiene algo en contra de ti A ti te falta algo A mí me falta algo Si tu mujer tiene algo en contra de ti Es tu misma carne Que se está revelando a ti Lo mismo Si tu marido tiene algo en contra de ti Si tu padre Si tu madre Si tu hijo Si tu hija Si tu hermano Tiene algo en contra de ti Es tu carne misma Que está revelada en contra de ti Y eso no puede ser Nosotros muchas veces Frente a esta palabra Intentamos justificarnos Yo por primero Es que el otro Se ha empeñado A contrastarme Es que el otro Así Es que el otro no entiende Y qué puedo hacer Yo me he acercado muchas veces Pero Qué puedo hacer Y confundimos los planes Confundimos Completamente los planes Amad A los enemigos Dice la palabra ¿No? Y de hecho Siguiendo el discurso de la montaña Aparece exactamente esta palabra Que es el centro El corazón El punto Más importante Un cristiano Nada más No es nada más que El hombre nuevo Que ama A los enemigos Que tiene un amor Que supera La naturaleza Algunos fariseos Tenían una justicia Casuística Una justicia Encarcelada Encadenada En el pensamiento humano No es que la Torah oral El enseñamiento De los rabinos Fuera Incorrecta No Absolutamente El problema es El corazón La ley En sí Mata Dice San Pablo El espíritu Da vida Porque da vida a la ley Porque le da una carne a la ley Encarna a la ley Entonces La justicia De algunos fariseos De los legistas De los moralistas De tú Y yo Nuestra justicia La justicia Del hombre viejo La justicia Del hombre Que usa la razón Se deja llevar Por la razón Es una justicia Que Que surge De nuestros Criterios De nuestros parámetros Que son Sentimentales Pasionales Que son Criterios De comercio Que son Criterios Culturales Que son Criterios Mundanos Y detrás Del mundo Siempre está La serpiente Siempre está El engaño Del demonio Y la soberbia ¿Por qué digo Todo eso? Porque No se trata De cosas Muchas veces No se trata De ir Diez mil veces A pedir perdón No Es La actitud Del corazón Lo digo Por experiencia Personal Delante Delante de Cristo En la liturgia De la palabra La liturgia Eucarística Una preparación En la oración De laudes Cuando Estamos Rezando Delante De Cristo Nuestro corazón Queda Desnudado ¿No? Delante De la verdad La mentira Aparece por lo que es Entonces Yo Para saber De verdad Que tengo que hacer Concretamente ¿Cómo puedo Caminar Ir Por el camino Que dice el Señor hoy ¿No? Mientras estás de camino Mientras que voy al camino Camino hacia el cielo El cielo del reino de los cielos Cuando Nos moriremos Pero el cielo Que nos espera hoy Es decir El cumplimiento El reino de Dios Hoy Hoy ¿Cómo puedo estar yo Hoy? Hoy estarás conmigo En el reino de los cielos ¿Cómo puede cumplirse esto? Exactamente como el ladrón Frente a Cristo Desnudo Esta se trata Esta se llama humildad Eso se trata Renegar a sí mismo Eso se trata Esto es Dejarse humiliar Aceptar De no saber Aceptar la realidad Aceptar lo que hay En nuestro corazón No defenderse Repito Nosotros buscamos siempre Tácticas Buscamos siempre Como Un tiki-taka Nosotros buscamos ¿Cómo hacer nuestro tiki-taka? Sabéis que es ¿No? Este juego Del Barça Famoso ¿No? Son Pasos Son La pelota Que va de un lado Por otro Entre los jugadores Haciendo como Una tela de raña Un tejido De pasos De pase Para que el adversario Corra Se canse Y luego Para el momento Oportuno Ir Y entrar En el En la portería adversaria Diseñar Más o menos Nosotros Hacemos más o menos Lo mismo Un pensamiento Otro Una idea Otra Una sonrisa Una palabra Son Una tela Un tejido De raña Que sale De nuestro pensamiento De nuestros criterios Todo para no dejarnos Para no quedarnos Desnudos Que es lo mismo De lo que hicieron Adán y Eva Cubriendo Su vergüenza Porque Te repito Si un hermano Tiene algo En contra de ti De mi Es porque yo Tengo algo En contra de mi Porque esta herida ¿No? Desde donde Ha sido sacada Eva Esta parte De mi carne Está sangrienta Le falta El hermano Le falta La mujer Le falta Le falta El otro Pero no porque El otro Se esté equivocando O no El problema No es que el otro Se esté equivocado O no Nosotros Subrayamos esto Nosotros Nos Enrollamos allí Pensando En el otro No es así Yo pienso en el otro Muchas veces Para no Pensar en mí Para no convertirme Yo Esa es la justicia Humana Que no nos lleva De ningún De ningún Lado Es la justicia Que Que mata el amor Que Que me hace daño Me hace daño Hermano querido Me hace daño Por eso Dios El Señor El Señor dice Si uno llama A su hermano Imbécil Tendrá que comparecer Ante el Sanedrín Sanedrín Si uno llama Renegado Es decir Tú dices Al otro imbécil Te vas al Sanedrín Son palabras Demasiados fuertes No Porque revelan El corazón Y revela Mi corazón Enfermo No me importa Si el otro Tiene Tiene un pecado O no tiene un pecado Tiene razón O no tiene razón A tener algo En contra de mí El problema No es esto El problema Es yo Frente A esta Debilidad A esta situación Del hermano ¿Cómo estoy viviendo? ¿Me deja tranquilo? ¿Intento Drogarme? ¿Intento no pensar? Estoy Estoy Poniendo esta Este tejado Esta Esta tela Este tejado Para que el otro No quede Como las arañas ¿No? Que pone ese tejado Esta tela Para que los insectos Se 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 Que queden adentro Queden adentro Y la araña Y la araña Se lo puede comer Tú haces así ¿Verdad? Frente al otro Yo hago así No Es así Hermano A mí me falta Mi Eva Si mi Eva Tiene algo En contra de mí Y no puede Entrar allí Entonces tengo que Ponerme de acuerdo Con ella ¿Y qué es Ponerme de acuerdo Con ella? Mil cosas Y nada No estoy hablando Con un manual Porque si no Siempre llegamos A lo mismo Llegamos Al fariseo No No se trata De un manual Que me diga Ah A, B, C En este caso Esto En este caso Esto Y así Quedamos tranquilos No Es esta precariedad Espiritual De todos los días De todos los momentos Que es fundamental Y precisa Porque es el camino De conversión Porque el otro Siempre tendrá Algo en contra de ti Siempre habrá Algunos Por sus pecados Por sus debilidades Por lo que sea No le importa Importa que a mí me falta Ese trozo de mí mismo Que yo no soy cumplido Que mi vida no es cumplida Mi vida no es perfecta Mi vida le falta algo Y así no puedo entrar En el reino de los cielos Ni cuando me muera Ni hoy Hoy mi vida será Hoy mi día será A mitad Mi vida será Un fracaso No gozaré No seré grande En el reino de Dios Es decir No vivré Plenamente Y eso es la palabra De ayer Las cosas mínimas Las cosas pequeñas Eso Está pensando Como las cosas pequeñas Tener cuidado De las cosas pequeñas Es machacar Destruir el orgullo Es la soberbia Porque la soberbia El soberbio No quiere No quiere Entrar allí Porque allí No lo construye Las cosas pequeñas No construye a nadie Sin embargo Esta cosa Que nosotros Tendemos O intentamos A hacer pequeña La cosa que tiene en contra De mí un hermano Y lo hacemos Diciendo que es Su culpa Yo que puedo hacer Hasta que Pasamos por mártires Que nos cargamos Con el pecado del otro Y todo eso Eso sí que ocurre Es otra cosa No está hablando de eso el Señor Está hablando de tu corazón Bueno Pon una lista Y ves Porque todos los días Tendremos algunos Que tendrá En contra de nosotros Por un hecho Por otro La cosa importante es Mirar a Cristo Cristo se ha dejado Matar Con la lanza Para que tú puedas Entrar Dentro de Él Es esto Esto es lo que no vivimos En el camino Que vivimos en la iglesia Que vivimos En la comunidad cristiana Es esto Cristo sabía Que tú tenías Algo en contra de Él Como muchas veces Tenemos algo En contra de Dios En contra de Cristo Porque no hace Lo que decimos Lo blasfemamos En mil maneras Machacando al hermano Juzgando Murmurando Etcétera ¿No? Y con eso Nosotros Nosotros mismos Teniendo algo En contra de Él Nosotros los pecadores Y Él Absolutamente inocente Él que ha hecho Ha extendido sus brazos Y ha dejado que A través de nuestro pecado Justo a través De nuestro pecado Nosotros Volveremos Volviéramos Dentro de esta Herida Hemos entrado Hasta su corazón Esa ha sido la forma En que Cristo En el camino Hacia el cielo Justo en el camino Hacia el cielo Se ha parado Y se ha puesto De acuerdo con nosotros Porque Cristo No podía entrar En el cielo Sin tú y yo Sin habernos perdonado Sin habernos Cogido en sí Dentro de sí Dentro de sí En esta herida Que era preparada Para ti Que estaba preparada Para ti Y para mí ¿Quién experimenta eso En la iglesia? Vive así Cristo en él Cumple eso Te dejas Dejas que el otro Que esto que tiene En contra de ti Llegue a ti Le abres La herida Casi casi Le coges la mano Y le dices Mátame ¿Cómo? Tú lo sabes Hay mil formas El Señor te lo inspira Si tú quieres esto Si tú deseas esto Si la palabra te ilumina Que tú no estás cumplido Que tú eres Un medio hombre Una media persona Una persona mitad Una obra incumplida Sin este hermano Que tiene en contra de ti algo Esto es hermanos Esto es entrar en el Señor De los cielos Tú y yo No entraremos hoy En la paz Hoy en la felicidad Hoy en la alegría Hoy en la bendición Hoy en lo que Dios Ha preparado para nosotros No entraremos Sin este hermano Y repito No es No es un manual No es algo para decir Hacer esto 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 Es otra cosa Es una actitud del corazón Es un espíritu Es desear con todas nuestras fuerzas Que el otro pueda encontrar En nuestra carne En este lugar Que nos falta Que está preparado para el hermano Desear Rezar Ponernos delante de él Para que él pueda entrar Antes de encontrarle Pararnos Extender nuestros brazos Y desearlo con profundo En lo profundo Ayunar Ofrecer Problemas Dolores Angustias Para el hermano Desearlo con todo el corazón ¿Por qué? Porque frente a la cruz El hermano que tiene algo en contra de ti Como tú Que además eres un hermano Que tiene algo en contra de otro hermano Los dos Juntos Tenéis Tenemos Algo en contra de Cristo Y hoy También Cristo Se para Extiende sus brazos Y nos acoge Para presentar Con nosotros La ofrenda al Padre Y esta ofrenda al Padre Es su vida misma Para nuestra salvación Para rescatarnos Para que No vayamos a la cárcel Para que no vayamos al juez Para que El juez nos entregue A la Alguacil Y después A la muerte Porque tú y yo No tenemos que pagar No tenemos para pagar Nada No tenemos El último No llegamos ni al primero de cuarto Para pagar Al último cuarto propio Es decir Eternamente Eso se cumple hoy ¿No? Porque si no tienes esta actitud Estás en una cárcel Y por cuanto puedas hacer Un tiquitaca No puedes pagar Ni un cuarto Y te quedas allí Y el hermano Afuera La cárcel En la vida Sin el cielo En la vida Sin el reino De los cielos En la vida Sin convertirse Sin caminar Pararse Caminar Pararse Para amar Para entregarse Y caminar Ánimo pues Todos Estamos Tenemos deudas Frente a Cristo Ma Cristo A todos Nos abraza Y nos ama Entonces nos da Nos da nuestra vida Nuestro espíritu El mismo deseo El mismo celo El mismo amor La misma nostalgia La misma lástima Profunda Hasta que el hermano No fue No sea Acogido otra vez En nuestra carne En nuestra vida En nuestro íntimo Así como el hermano es Si luego el hermano Lo rechaza O sea Eso ya son otras cosas Si luego No hay situaciones No importa eso Es tu corazón Si en tu corazón Tu hermano Ya está dentro de ti Porque tú ya lo has cogido Ya lo has perdonado Ya lo has amado Así como es Ya lo Porque Cristo está en ti Y cumple eso Ya todo Todas las barreras Te lo aseguro Todas las barreras En un día En cinco días En un mes En cinco años No importa Pero todas las barreras Se destruirán Ánimo Porque esto Esto es el cielo Esta es la justicia Del cielo Con la que El Señor Nos ha justificado En la cruz Ha justiciado A nuestro hombre viejo Para justificar El hombre nuevo Esto es Lo que no se ve Ahora están aquí Pájaros Pájaros Lo oís ¿No? Es el cielo Es el cielo Como pájaros Libres Porque ya vivimos En el cielo El cielo Sobre la tierra El sermón del monte La montaña La vida De los cristianos De los hijos de Dios Como pájaros Libres Felices Que van de un lado a otro Amando Entregando la propia vida Como una alabanza A Dios Para que el mundo crea Que van de un lado a otro